Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Digimon War Next Order Y estamos aquí acampando, acampando en el barco Vamos a acampar un momento, estamos con Fun Spot que está un poquito en la mierda Y Strauman que en el episodio anterior se lució demasiado y empezó a matar a todo el mundo Después de haberme metido con él, bueno con ella, pues ha espabilado Parece ser, bueno, pues ahora que ya estamos aquí en el barco y que hemos recuperado la vida Y el cansancio se ha deducido y todo esto ha vuelto a la normalidad, pero Fun Spot sigue en la mierda Y yo estoy rodeado de agumons negros, los cuales no sé cómo salir de aquí ¡Que me dejáis en paz! ¡Dejarme en paz! Joder, que siguen igual, ¿eh? No puede ser esto, ¿eh? ¡Venga, muere! ¡Muere! Es que son pesados, ¿eh? Son muy pesados los agumons estos negros Todo el día peleando contra ellos Madre mía ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, Strauman! Madre mía, Fun Spot, siempre estás en el suelo A ver si dentro de nada evolucionas y puedo mejorarte, porque si no Pero ¿cómo puedes perder tanto si... si... Tengo demasiados objetos... nada Muy bien, chavales, lo habéis hecho muy bien Voy a felicitaros Ya está A ver qué podemos tener por aquí Yo lo que quiero es salir de aquí A ver A ver, a mí me gustaría ir al barco 2 Pero... es que este tío me va a seguir pegando Me irá por mí todo el rato y ya estoy cansado Está cansado de perder... ¿No se cansa este tío de perder o qué? Vamos, Strauman ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡No! ¡No, no, 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 no! Yo ya no quiero pelear más ¡Qué pesados! De verdad ¡Qué gente más pesa! Vamos a ver, en el barco mod 2.0 Creo que era este A ver ¡Oh! Le dijiste a Gundramon que lo sentía Ajá, así que él también se sentía mal por todo esto, ¿verdad? ¿Qué? Dijo que me esperaría en la ciudad Menudo este, chicos Es fuerza al máximo Te preocupé un poco ¿Verdad, colega? Culpa, mi maestro y aprendiz Se reunirán en una Santiamen Paz Y tenemos a Zudamon En la ciudad ¿Pero por qué tengo que pelear Contra estos tíos? Se ve muy bien ¡Aquí estoy! ¡Eso es justo! Sí, pues estamos apañados, ¿eh? Porque Strongman no puede con ellos Y sabes lo que digo, ¿no? ¡Me piro, vampiro! Sí, sí ¡Me piro, vampiro! ¡Adiós! ¡Uf! ¡Qué pesados! A ver Bueno, ya tenemos otro Digimon en la ciudad Y lo que vamos a hacer Como no sé cómo entrar ahí Sin que me Toquen las narices ¡Ay, sí, sí! ¡Que me dejan entrar! A ver ¿Qué es esto? ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Cabina del barco! ¡Oh! ¿Quién es ese? Vamos a coger los materiales Y ahora hablamos con el tío este Ya hemos conseguido oro Vamos a ver ¿Qué quiere este tío? Jeje, dime ¿Te gustan los tesoros? Seguro que sí El caso es que en este lugar El combo mod Es la última manada De un saqueador Que surcó los mares digitales Según la leyenda Este capitán pirata Digimon Vivió aquí Después de retirarse Hay un cáliz sagrado Muy... ¡Tengo miedo! Muy valioso Escondido por aquí En algún sitio Y ahí es donde entras tú, colega ¿Podrías buscar el cáliz sagrado? Podemos venderlo Y dividirnos las ganancias 50-50 Claro Jeje, parece que lo has entendido Escucha esto Se dice que el cáliz sagrado Fue escondido Guardado por un capitán Pirata increíblemente fuerte Un Digimon al que llaman Vikemon Si, no Me acabas de ayudar muchísimo A ver Toma A ver A ver A ver Si baja un poquito Los Ah, pues no No baja A ver Si le baja un poquito Necesito que baje El peso Porque si no Perfecto Uy, que risa más malvada Tiene ese Vamos a ver En la época dorada De los piratas Esta sala Rebosaba de oro Ahora es un lugar frío y vacío Ay, que bien, ¿no? Me acabas de ayudar muchísimo ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde vamos? Por cierto Yo no quiero pelear con nadie de ahí Así que como no quiero meterme con nadie Ni quiero pelear con nadie Ni quiero No Quita, quita Que yo huyo, coño No voy a estar peleando Contra este tío Perfecto Perfecto Venga, que no Que no peleo Que no peleo Hombre, que no peleo Jo, que pesados No, 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 no Venga Ha costado, eh Bueno, ahora los negros estos Que no me van a dejar en paz, eh Que pesados Dejarme en paz Dejarme vivir Dejarme vivir Malditos insensatos Pero dejarme vivir Malditos Jo, es que vaya tela Mira a Strowman Como dispara aquí a la gente Ahí, ahí Dándele fuerte Ahora este tío Se ha quedado confuso y todo Váyatela Váyatela Que te has quedado confuso Venga Venga Si ya me los he cargado A estos tíos No puedo No puedo atacar Porque está confuso el tío Mira y sé Cómo se mueve Hasta luego Sí, pues está la cosa Como para tirar ahora Cosas de estas Yo pensaba Que nunca iba a conseguir Llenar esto Madre mía Estoy en la mierda Pues estamos apañados Chavales Si vamos por aquí Resulta que no somos capaces De salir de aquí Malo Porque ahora Resulta que El Foot Spot Está Ahí en la mierda El Vikemon No sé Ni dónde Diablos está Básicamente Ah sí Yo creo que está por ahí Si tengo que pasar por ahí Tengo que pelear contra este Y no tengo ganas La verdad Que no quiero pelear contigo Qué pesado Yo ya huyo Esto no puede ser Cada dos por tres Aquí peleando No puede ser Que necesito eso No A ver este Que dice Jojojo Así que has venido Tal y como pensaba Soy Paldramon Oí rumores sobre ti Y vine a esperarte ¿Has oído hablar De la ley Evolución ADN? Es cuando el poder De dos Digimons Se unifica Mediante la ley Evolución Si tienes mi fuerza Y el poder del dojo De la ley Evolución Puedes Evolucionar El ADN De tus compañeros Me gustaría Que usases el poder Correctamente Por el bien de este mundo Sin embargo Este poder Puede ser demasiado fuerte Por eso quiero ver Si eres la persona Adecuada para usarlo No te preocupes No será muy difícil Para alguien como tú Tendrás que luchar Conmigo Y derrotarme Pero empezarás Con solo Un quinto De tus PS Y PM habituales Esto pondrá A prueba Los poderes De tu Digimon Y tu capacidad De darles instrucciones Como entrenador Bien ¿Comenzamos? Madre mía Si pues Está la cosa Como para Pare Pare Porque hemos durado Un minuto Hemos durado Un minuto Cuando digo Hemos durado un minuto Es que nos han pegado Una paliza Y nos han dado Nuestra medicina Que hemos estado dando A todos los ágomos negros El karma Ha actuado Algo pasa He fallado otra vez Hasta donde yo sé Ya hemos probado Todos los equipos De transmisión Creo que hemos ido A todas partes Salvo a las que No hemos podido acceder Después de todo Supongo que no hay Forma de contactar Con el mundo real Mira Gemari Dímelo a mi ¿Por qué tienes Tanta necesidad De contactar Con el mundo real? Bueno Eso Oh Estás aquí Ada ¿Qué tal Te va a ti? ¿Has encontrado Dos habitantes Para la ciudad? Sí Estamos trabajando Para salvar El mundo digital ¿No es así? Oye Ada ¿Tú quieres Volver al mundo real? Supongo Que en algún momento Vaya Te lo tomas Con mucha calma Te envidio Da igual Olvídalo Hablar sobre Eso ahora No ayudará A solucionar nada Dudo que podamos Arreglar la red Si no descubrimos Más sobre el programa HC Y avanzamos Lo entiendo De verdad Que sí Vamos a tomarnos Un descanso Gemari Pareces muy cansada Sí, gracias No es que nuestros cuerpos Se cansen en este mundo Pero creo que estoy Agotada emocionalmente Me iría bien Un cambio de rutina Nos vemos Ada Adiós Y estamos En la casa De Gijimon Mira La mierda esa Queda muy bien Ahí vamos Ha vuelto Ada Tengo buenas noticias Zudomon ha regresado A Floatia Ha ido al constructor ¿Dónde está Sumarty? La prosperidad Ahora es de 42 Esto empieza A ponerse interesante Bueno gente Lo que vamos a hacer Es ir a Al hospital Y lo vamos a dejar aquí En el En el hospital Vamos a recuperar A nuestros Digimons Que están un poquito En la mierda Básicamente Joder Que capitalistas Y lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este episodio No sé Por qué episodio Vamos ya Porque he perdido La cuenta Pero La cosa se pone interesante Y nada Espero que Nos vemos en el próximo episodio Un saludo Y hasta otra